No nos merecemos el que se nos esté insultando, el que se esté manipulando la realidad para atacarnos. No nos lo merecemos. Y yo apelo a que se deje de un lado el ataque al Partido Socialista permanentemente sobre estos temas. Exigir que se deje de utilizar partidariamente lo que se utiliza es, como digo, el entorno del dolor de las víctimas del terrorismo para hacernos ya críticas al Gobierno, sino críticas partidarias a la conformación del Gobierno. Y afirmar, como ha afirmado la expresidenta del Gobierno, que Navarra Suma utiliza de forma partidaria el dolor de las víctimas, es falso. Es mentira y es un insulto. A las víctimas lo que les genera dolor, porque ellas mismas así lo manifiestan públicamente, es que se blanquea a ETA y a Bildu.